Vallenita al objetivo Colombia, Fred Gracias, Lani Thank you Thank you, baby Amores, todo el que quiera contenido mío Por una ballenita al objetivo Help me guys, complete my goal, please Bruno es la ballena del objetivo La que está aquí Tú me envías uno y yo te envío contenido Gracias, Pepe Gracias, Pepe Gracias, Pepe Vamos, chicos El que quiera contenido por Whatsapp Por una ballena al objetivo Síganme en Instagram, en Tele No, Sebas, no quieren, están muy rogados Gracias, Reco Esas inquietas no tienen dueños No, Sebas, no quieren, están muy rogados No, Sebas, no quieren, están muy rogados No se baja ¿Qué tal? Amor, este es el que quiera contenido mío Por una ballenita al objetivo Mi telegram premium también cuesta una ballenita La mensualidad Sí, Emanuel, sí tengo página azul En Instagram está el link La mensualidad ya está en 4 dólares Como toda la decena Me va a tirar el coche deportivo Ay, no le creo Se me está ilusionando Gracias, Joel Amor es el que quiera contenido por WhatsApp Por una ballena al objetivo Gracias, bebé Gracias, bebé Hola, Edi Hola, Edi Hola, Edi Hola, Edi Amor es el que quiera contenido por WhatsApp Por una ballena al objetivo Por una ballena al objetivo Gracias, bebé Hola, Víctor Tal que me envíe ballenita Le envío contenido por WhatsApp No, Eduardo No, Eduardo Gracias, bebé Gracias, Selvin Amor, sígueme Chicos Chicos Todo el que me envío una ballena al objetivo Le envío contenido por WhatsApp También tengo descuento en mi página azul Está en 4 dólares La mensualidad Por allá pueden hablar conmigo también Tengo mucho contenido en mi página azul La mensualidad Un maletimiento Y en mi página azul Y en mi página azul Y en mi página azul Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mádele caliente Cuando te miras al estero Dime como te sientes El antes de plato Y en mi página en el hotel Y ya Mádele caliente Mádele caliente Mádele caliente En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte En la que espalda no estamos en el norte Gracias. Bueno, me voy. Si alguien va a tirar su última ballena, tírala de una vez. Una vez y otra vez, quiero tenerme fiel a pie. No me castigues, no me veré, no te quiero perder. No te quiero perder, no te quiero perder. No te quiero perder, no te quiero perder. 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 Adiós.